Desde el pasado 22 de septiembre se encuentra desaparecida Marta Bedoya después de haber salido de su vivienda en horas del mediodía en el barrio Palmira. Al momento de su desaparición la mujer vestía capri beige y una blusa azul. Sus familiares quienes se encuentran angustiados piden a la comunidad de Barranca Bermeja entregar informes si la han visto y a las autoridades para que ayuden con su búsqueda. Si usted la ha visto o conoce su paradero puede comunicarse al 321 574 4639 o al 313 290 7316.